El número que usted marcó no está disponible o se encuentra fuera del área de servicio. Los hacen sentir más rotos, más débiles. ¿Cómo voy a ser? ¿Cómo voy a ser si no vas a volver? Voy volviendo por tu partida y descansas con él. ¿Cómo voy a ser si tu recuerdo me pesa? Fuiste mi castigo y mi dolor de cabeza. Ya vemos que te emborrachas, mami de tuya solo tú me tachas. Duele porque tu vida me retachas. Y ahora cuando te miro solo te bachas, tú ves malas rachas. Y más solo menejate, hazme lo que quieras. Sé que estás con otro que disfruta su cartera. Ya no me mira la cara con su cara de cualquiera. Sabes que por esos ojos daré a lo que fuera. Tras tu casa, su cintura ahora tiene un día y antes un rap. En mi cora jugaste. Y ya no te quiero ver. Tú me partiste el corazón, no me diste la razón. Pero yo ya no te quiero ver. Porque tú mía jugaste. Pero yo ya no te quiero ver. Tú me partiste el corazón, no me diste la razón. Pero yo ya no te quiero ver. ¿Por qué conmigo jugaste? Mientras tú estás besándolo lento, lento. Sé que tú y yo no volvimos a cambiar unos tiempos. Pero mami, duele porque ya no te siento. Yo ya no soy tu bandido, me lo dijo el viento. Mientras te estás besándolo lento, lento Sé que tú y yo no volvimos a cambiar unos tiempos Pero mami duele porque ya no te siento Yo ya no soy tu bandido, me lo dijo el viento ¿Cómo voy a hacer si no vas a ver? Hoy brindo por tu partida y ahí descansas con él ¿Cómo voy a hacer si tu recuerdo me pesa? Fuiste mi castigo y mi dolor de cabeza Ya, ya, eso es Lazy Pa Una más, una más, sabe de reproducciones Desde la casa, Hostel Record ¿Cómo voy a hacer si no vas a ver? Hoy brindo por tu partida y ahí descansas con él ¿Cómo voy a hacer si tu recuerdo me pesa? Fuiste mi castigo y mi dolor de cabeza Uh, ja, 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 yeah Hoy quiero un trago y otro toque Para poder brindar por tu partida Ya que no puedo verte Espero puedas ser feliz Y encontrar el amor que tú quieres Esto es Lazy Ma Uh, 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 uh Gracias por ver el video.